¿Alguna vez has analizado a conciencia tu sonido? ¿Qué pensarías si te digo que tu sonido es tu carta de presentación cuando tocas? Bueno, si lo has pensado o no, quédate porque el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de cuidar tu sonido. ¡Bienvenido! Bueno, antes de comenzar, afortunadamente he tenido mucho trabajo de nuevo en los escenarios. Por esta razón no he podido subir los videos con la misma constancia, pero estoy trabajando en organizar de nuevo mis actividades para poder subir videos todas las semanas y regresar con el programa de Hablemos de Música. Por lo tanto, les agradezco mucho el apoyo y la paciencia. ¡Vamos al tema! La gran mayoría de músicos hablan constantemente del trabajo que realizan con su sonido y con su afinación. Si bien nosotros los percusionistas tenemos características diferentes por la gran variedad de instrumentos que tocamos, trabajar en nuestro sonido es vital para mejorar como músicos. Y esta, claro que es una idea personal, basada en mi formación y en la formación de los alumnos que he tenido los últimos años. Siento que en las percusiones hay una percepción general de no prestarle tanta atención a cuidar nuestro sonido. En la mayoría de las percusiones, el sonido suele generarse de manera fácil e intuitiva, ya que como su nombre lo dice, las percusiones se percuten. Y esta característica hace pensar a la gran mayoría que tocar percusiones es lo más fácil. Esto claro en comparación con otros instrumentos, pero en la música el elemento más importante sobre todas las cosas siempre será el sonido. Y este es independientemente de las facilidades o dificultades que tenga tu instrumento. Así que este tema de cuidar tu sonido aplica a todos los instrumentos que hacen música. Una buena noticia para esto es que independientemente del instrumento que toques, siempre se puede trabajar en mejorar tu sonido. Cuando era estudiante, mis maestros siempre me pedían que prestara atención a mi sonido y nunca logré entender a profundidad a qué se referían. Y esta anécdota a mí me sirvió para entender a profundidad la importancia del sonido. Un día en la orquesta, un buen amigo me estaba enseñando cómo tocar un pasaje en el tambor. Me sorprendió tanto escuchar que aun cuando tocábamos el mismo pasaje con el mismo tambor, con las mismas baquetas, su sonido era muy diferente al mío. Muy diferente. Y a partir de esa experiencia, mi percepción sobre cuidar el sonido cambió muchísimo. Así que para ayudarte, quiero dejarte tres elementos en los cuales puedes pensar y trabajar. El primer elemento será el sonido amplio. Busca generar un sonido amplio, grande, con potencia, pero sin que sea agresivo. La mayoría de instrumentos de percusión suenan fuerte, pero es muy diferente tener un sonido amplio, un sonido grande, con potencia, a tener un sonido agresivo. Cuida mucho eso. El segundo elemento son los rangos dinámicos. Me refiero a los rangos dinámicos con las diferentes potencias, la diferente fuerza con que puedas tocar un instrumento. Y trabajar en tus rangos dinámicos te dará mucho control sobre tu sonido. Además, te ayudará a conocer mejor las posibilidades sonoras que tiene tu instrumento. Y el número 3 es la afinación. Si bien muchos instrumentos de percusión están exentos de este tema o no dependen directamente de ti, habrán instrumentos que sí y a estos les puedes prestar atención a las afinaciones, a los entorchados y a los colores que más te gustan a ti. Y bien, ahora que ya entiendes cuál es la importancia de cuidar tu sonido y además tienes algunas ideas de por dónde comenzar a mejorar, díganme si les gustaría videos específicos de cada uno de los puntos y algunos ejercicios prácticos para trabajar en ellos. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerden que si el video les gustó, consideren suscribirse, compartirlo con sus amigos y también déjenme en los comentarios dónde fue el primer lugar donde escucharon sobre este tema de cuidar tu sonido. Y si alguno de ustedes también tiene una anécdota donde descubrió la calidad de su sonido, también cuéntenmela que me encantará leerla. Y si ahora quieres aprender más sobre otro elemento técnico que te ayudará en la música, acá te dejo un video. Si solamente quieres conocer más videos del canal, por acá te dejo otro. Nos vemos en la próxima. Bye.